¡Ajá! 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 Vuelta a Álvarez, estaba hoy con nosotros aquí y queremos verte, ¿con qué nos pedimos? Voy... Voy a bailar Dancehall, porque la gente me pregunta qué cosa es. Es un estilo que viene de Jamaica, que se ha puesto muy de moda en Europa, por eso es que hay estos mundiales. Y ahorita voy a bailarles un poquito de Dancehall para que vean lo que es en vivo. Dancehall, Verónica Álvarez, la aplaudimos fuerte. Y me llevo esto entonces. ¡Ajá! 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 Oh, wouldn't you come my way? If you're looking for love, then you're in your eyes, ladies. Come my way. If you love me that you want, baby, swing it my way. Come my way. If you're looking for love, then you're looking at me. Come my way. Come my way. Yeah, let's go! ¡Ey! ¡Vamos por el canto!